Hola, hola. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentre, mi linda gente. Sea bienvenido una vez más a Crea con Miriam. Miriam acá jugando. Bueno, encontré estas cositas. Le llaman Pipas, le llaman Limpiapipas, como quiera llamarle, pero la utilidad que se le da son para decoraciones, más que todo para trabajar con niños pequeñitos y con adultos también, ¿verdad? Porque esto le ayuda a desarrollar la motricidad. Y vamos a hacer ahora unas lindas florecitas, ya que tengo estos colores, muy bonito. Vamos a elaborar con este noble material una hermosa rosa de Nochebuena. Se hace rápido y fácil. La voy a hacer de un tamaño medianito porque no tengo muchos rojos. Esto se trabaja tan bonito porque, miren, nos ayuda a mantener la motricidad con los niños a desarrollarla. Para este pétalo vamos a dividir en dos partes iguales cada pipa. Ahora, con unas tijeritas, cortamos y vamos a unir esta otra también a este grupito que tenemos ya aquí. Vamos a tener estas aquí, de esta forma. Vamos a tratar de ir moldeando así y acá tenemos la del centro. En la del centro vamos a meter esta que dejamos acá. Estas son dos limpia pipas completas. Si usted quiere, le trabaja con más, sí, si no, pues simplemente con estas. Esta que se quiera acá la utilizamos para hacer un... Como un amarre aquí, ¿verdad? Así, miren, miren qué bonito. Para mí este es un material noble, bastante noble porque con una simple elaboración le podemos enseñar a los niños muchos conceptos. Las que quedan aquí abajo, usted trata de cerrar y ya le queda así. Y así ya tenemos un pétalo. Y de esta forma voy a elaborar 10 pétalos, 5 y 5 de diferente tamaño. Cada dos pipas hacemos uno. Luego los verdes que nos van a servir para hacer las hojas. Vamos a trabajar haciendo estos bonitos pétalos. Bien, acá mire, ya tengo casi completos los pétalos que vamos a utilizar. Para los pequeñitos, el tamaño adecuado que me resultó es haciendo tercios de cada pipa. Así, partir en tres partes iguales acá. Entonces partimos en tres partes esto. Y tomamos las partes una. Siempre hacemos lo mismo, miren. Hacemos esto, juntamos ahí para irle dando la formita. Luego tomamos otro tercio aquí y le damos la vueltecita. Y acabamos formando ya nuestro pétalo. Este lo dejamos para pasarlo aquí en medio. Y aquí en medio vamos a trabajar haciendo un nudito para darle fijeza y que no se nos separen. Y que siempre ande así el pétalo. Allí ya le damos su formita. Y lo que hacemos es hacer este nudito acá para sujetar la base del pétalo. Y aquí ya lo tenemos. Así de bonito nos quedan. Entonces, acá ya tenemos hechos para trabajar las rondas. Ahora vamos a hacer los verdes. De los verdes lo que hago es trabajarlos en mitad porque los quiero grandecitos. Y quiero como estos, entonces se trabajan así siempre. Y si los quiero más ensanchaditos, pues los vamos a ir haciendo más ensanchaditos. Acá ya llevamos una. Vamos a partir otra en dos. Bien, acá tengo dos y la mitad de otra. O sea, para hacerla verde voy a hacerla de dos y la mitad. Porque quiero que se vea más anchita que los pétalos. Para que se vea más la hoja, ¿verdad? Acá ya llevo tres. Vamos a colocar el cuarto. Vamos agarrándolo bien. Bien, y vamos a ir haciendo esto. Y acá vamos a meter en medio de todos los que hemos colocado ahí. Vamos a meter la otra mitad que nos llega aquí. Y con esta mitad lo que hacemos es anudar, ¿verdad? Acá le damos unas vueltecitas, las que quiera. Y anuda y baja. Vea, aquí ya nos queda más ensanchadita la hoja. Miren, este es el pétalo y esta sería la hoja. La queremos más ensanchadita. Luego aquí, lo que hacemos con las que quedan aquí abajo, con una de las puntitas, anudamos para que quede bien bonita y bien armadita la hoja. Y aquí ya tenemos nuestro, nuestra hoja. Y de esta forma vamos a hacer unas tres o cuatro hojas para la flor de Nochebuena. Bien, miren, ya tenemos listos los pétalos y las hojas. Bien, acá vamos a sacar de un pedazo de cartón, vamos a sacar un pequeño círculo donde vamos a trabajar. ¿Dónde está? Sacamos una base para ir trabajando. Y acá en esta base, vamos a trabajar con cinco pétalos. Bien, ya que tenemos acá por allí, usted hace un circulito. Y ese circulito usted lo divide en cinco espacios. Aquí. Entonces, ¿para qué le sirven esos cinco espacios? Para marcar donde le va a quedar su pétalo. Aquí. Primero vamos a comenzar con, con los, con las hojitas. Quiero que las hojitas sean la base. Entonces vamos a colocar así las hojitas. Vamos a colocar tres hojas. Bueno, ya le puse a este, lo vamos a poner por aquí. Este va a quedar como encaramadito de la, por eso quiero poner primero las hojas, ¿no? Y, y la otra hojita, que quede por aquí. Bueno, si, si hace falta otra, la vamos a hacer. Ahora vamos a colocar los pétalos. Aquí va a ir uno. Así vamos a ir montándolos. Si les falta más silicón, hay que colocarle más silicón. Bueno, hay que presionar con algo para no quemarnos. Los más grandes tenemos que ir poniendo, son cinco pétalos. Acá quedó. Bien, acá vamos a colocar el otro. Ya tenemos el otro pétalo. Acá, como fue. Ahí, mira. Allí vamos a ir dando forma, ya. Ahora aquí nos va a quedar los chiquititos. Para que se vea bonito. Y hay que ponerle suficiente para que quede bien bonita la flor. Estos van en medio de los grandes. Acá vamos a colocar otro. Mire, ya se va viendo bonita, ¿verdad? Mire, qué bonita. Con esas cositas. Con esas cositas se hacen manualidades muy bonitas. Estas manualidades. Estas manualidades y algunas otras se trabajan con los niños a temprana edad. Solo que si se trabaja con pequeñitos, no se debe usar silicón caliente para evitar cualquier accidente. Muy bien, mire acá. Nos está quedando así de bonita nuestra rosa. Mire, acá si se quiere, se le da un estiramiento. Se pueden estirar más para que no queden tan así los pétalos, las hojitas también. Como ve estos materiales, podemos moldearlos a nuestro antojo para darle la forma que a cada quien le guste. Muy bien, vamos ahora a pegarle sus centritos. Aquí mire, las que usted quiera, las que vea que le queden allí cabal. Esta porque tiene un centro bastante bonito, bastante descubierto. Entonces le vamos a ir acomodando esas unas cuantas. Vamos a irle colocando la del centro. Estas bonitas bolitas las hice de papel aluminio. Acá vamos a colocar así más o menos. Vamos a ir colocando. Que queden algo centraditas. Así. Y le vamos a colocar la otra, ¿verdad? Que queden ahí con una formita. Así que se vean bonitas. Mira. Vea. Y acá tenemos esta bonita flor de Nochebuena para ambientar algún rinconcito que usted tenga por ahí. Con esto se trabaja con los niños en edad preescolar también para que trabajen su motricidad. Miren, ellos pueden trabajar de hacer gusanitos, de hacer figuras, de hacer letras, de deshacerlas, de diferentes. Este es un material didáctico bastante útil. Muy bien. Este es el momento en que usted decide si la deja así o le hace una pequeña y bella transformación. Yo se la voy a hacer. Miren, le vamos a colocar pega o resistol. Bien, le vamos a poner directamente acá donde queremos que le quede el brillito, allí vamos a ponerle la brillantina. Así, dejamos caer y luego se la quitamos para que se vea bonito, miren. Si usted ve que le hace falta, pues le pone más pega para que le quede parejito. Bien, vea, con un pequeño detalle y hay una gran transformación. Solo falta una hojita, le ponemos U, así de esta forma. En la orillita le vamos poniendo el resistor. Y ahí le ponemos U. Bien, mi linda gente, así nos ha quedado de preciosa nuestra rosa o flor de nochebuena o pascua o como le llamen flor de navidad. Miren, queda bien bonita, con un pequeño detalle económico, porque son materiales nobles, bien baratos. Y la podemos poner en una cosita y ya nos tenemos así, un bonito adorno, miren. Acá le ponemos un bonito detalle para un centro de mesita. Miren, muy bonito, miren. Bien, mi linda gente. Espero les haya gustado el video, muy económica. Puede hacer varias, puede hacer muchas para decorar todos los rinconcitos en esta navidad. Quedan muy bonitas. Así que, mi linda gente, espero haya disfrutado del video. Se lo hago con mucho amor. Muchas gracias por todo. Primero adiós, hasta pronto. Hasta un nuevo video. Bendiciones. Cuídense.